¡Viva Chávez! ¡Que viva el pueblo de Aragua! Queridos compatriotas, lo primero que les voy a pedir es que bajemos las pancartas para que podamos vernos las caras todos y todas. Les traigo un saludo, queridos compatriotas. Y antes de darle ese saludo les pido disculpas y un poco de silencio porque lamentablemente estoy fuertemente afectado por un problema de la garganta a partir de un cuadro gripal y prácticamente hasta hace una hora no tenía voz. Milogrosamente cuando llegamos a este acto la voz ha reaparecido pero todavía sin la fuerza suficiente para expresar todo el amor todo el amor que tenemos por nuestro pueblo compatriota en esta misma calle ella tiene más voz que yo sin micrófono se escucha en toda la avenida su amor en esta misma calle Chávez 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 U A U A Chávez Se ve que no le han parado a mi petición pero yo les vuelvo a pedir si podemos hacer de esta inmensa manifestación una reunión de familia y les pido si es posible el mayor silencio y la mayor concentración para poder transmitir los mensajes que traigo y decimos que es una reunión de familia porque esta revolución bolivariana que es una revolución profunda que surgió como una revolución política de respuesta a 180 años de entrega de nuestra patria a 180 años de traición de corrupción de saqueo de represión contra nuestro pueblo esta revolución que nació como una revolución política hoy se ha convertido camaradas y démonos cuenta se ha convertido en una revolución espiritual una revolución del amor una revolución del pueblo de Dios una revolución del pueblo de Bolívar una revolución de los valores del pueblo de Chávez que va mucho más allá de una simple revolución política una revolución de los valores porque como decía el gobernador Tarek el Aysabi que va a ser elegido por ustedes el próximo domingo 16 como decía Tarek nosotros si buscáramos una definición si cada uno de nosotros escuchen bien compatriota si cada uno de nosotros se preguntara que somos nosotros de Hugo Chávez estoy seguro que todos diríamos los que estamos aquí y los que nos escuchan todos nos sentimos hijos e hijas del comandante de la libertad del comandante de la revolución del comandante de la patria Hugo Chávez por eso esta revolución de los valores esta revolución del amor tiene que tocarnos a cada uno Chávez nuestro comandante y presidente reelecto y ratificado nos ha hecho a todos a toda nuestra patria un poco mejor ¿verdad? hoy cada uno de nosotros es mucho mejor que hace 5 años que hace 10 años y nuestra patria es infinitamente mejor que hace 15 20 50 100 años pero si es cierto que hoy somos mejores somos más humanos somos solidarios antes éramos individualistas somos más patriotas y bolivarianos de verdad auténticos y auténticas somos somos revolucionarios y socialistas somos cristianos cristianos practicantes de la verdad de Cristo más allá de la palabra y del falso juramento de la hipocresía de la hipocresía de los fariseos hoy católicos protestantes todos somos un solo pueblo cristianos unidos en Cristo unidos en Dios entre el pueblo en síntesis camarada compatriotas hermanos y hermanas hoy gracias a Chávez somos un mejor pueblo pero todavía no es suficiente todavía falta mucho por hacer y es por eso que hoy podemos decir que para ese camino que falta por hacer nosotros tenemos que ser más y mejor chavistas oígase bien chavistas que significa ser más y mejor bolivariado más y mejor cristiano más y mejor humano más y mejor revolucionario y este llamado nosotros hijos de Hugo Chávez se lo hacemos a todos los venezolanos de bien escuchen camarada escuchen a todos los venezolanos de bien nosotros le tendemos la mano de estos cuerpos de estos seres humanos que nos ha tocado la fortuna de estar al lado de Hugo Chávez haciendo esta revolución gigantesca del siglo XXI le tendemos la mano como uno solo como una sola este es el pueblo del libertador Simón Bolívar que está despierto en los rostros de ustedes hombres mujeres niños hoy está la misma mirada de dignidad la misma mirada corajuda de aquellos que hace 200 años a pé descalzos y a caballo recorrieron América entera para echar al imperio español de nuestras tierras y fundar nuestra raza indómita nuestra identidad ahí está en cada rostro de cada hombre mujer y para nosotros como les decía y voy a bajar un poco me voy a quedar sin voz con el permiso de ustedes pero imposible imposible aguantar la fuerza de ese volcán de esa llama que nos ha dejado y nos deja todos los días por aquí Hugo Chávez que nos ha sembrado por eso compatriota para ser más y mejor patria nosotros aquí en Aragua le pedimos que se toque en el corazón el próximo 16 de diciembre y vayan con esta fuerza espiritual que nosotros somos a elegir a Isami gobernador del estado de Aragua con chávez con chávez con chávez y taré ¡Gracias! 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 Ustedes saben, ustedes saben que hemos vivido y estamos viviendo horas de dolor, de tristeza, de incertidumbre. Ustedes saben que nuestro comandante me dijo la semana pasada, cuando estábamos hablando sobre las verdades que le comunicó al pueblo el sábado pasado en la noche. Y el comandante Hugo Chávez, en las reflexiones que él hacía, y en las preguntas que le hacíamos, ¿verdad? Me dijo algo que, como ustedes saben, yo le pido a la cámara un momento, por la falta de voz. Un poquito de calma, los compañeros, por favor. Es tan importante estos momentos de la historia que estamos viviendo. El comandante Chávez nos decía, cuando hablábamos de que iba a comunicar lo que dijo el sábado pasado, nos decía, ante nuestro dolor, inclusive ante nuestro llanto, frente a él, nos decía, hay que confiar en nuestro pueblo, nuestro pueblo entenderá, nuestro pueblo asumirá, y junto con nuestro pueblo saldremos adelante de esta situación sin lugar a dudas. Y, como siempre, el presidente ha tenido razón. Por eso voy a leer lo que nos acaba de llegar de La Habana. Hoy, al mediodía, el compañero Ernesto Villegas, en cadena nacional, actualizó la información, nosotros, compañeros, nos hemos planteado tener informado a nuestro pueblo y al mundo sobre la evolución del presidente Chávez. Y ustedes han visto, ¿verdad?, la información todos los días. El día de ayer tuvimos que dar, transmitir una posición fuerte, y algunos compañeros nos dijeron que por qué teníamos esa cara. Nosotros le pedimos perdón a aquellos que se sienten tristes por nuestras caras, pero es que nuestras caras son expresión del dolor, la preocupación, y el amor más puro que sentimos por Hugo Chávez, nuestro comandante. Pero, lo que hicimos, lo hicimos bajo absoluta responsabilidad y conciencia, porque también el comandante Chávez nos dio la orden de preparar a nuestro pueblo para cualquier circunstancia. Y nosotros, las órdenes de Chávez, las cumplimos, completas, al pie de la letra. No dudamos en cumplirlas. Y nuestro pueblo, hombres y mujeres, que estamos dando la batalla espiritual para sanar al presidente y para tenerlo con nosotros aquí en Venezuela. Nosotros, que estamos dando esa batalla junto a Él, cada quien con su vela, ¿verdad?, en el altar de su alma, que cada quien esta noche y mañana y en el transcurso de todos estos días prenda una vela para darle luz a nuestro comandante, para llevarle la luz desde aquí. Y a través de esa luz le transmitan todo su amor, todas tus peticiones para que Dios interceda y se pueda consolidar la recuperación del comandante. Hágame la otra carpeta, esta no es. Compatriota, entonces, lo último que recibimos, lo voy a resumir lo que hemos dicho durante estos tres días. Hemos ratificado el contenido de los comunicados del ministro Villegas y, en primer lugar, ustedes saben, la intervención quirúrgica fue de gran complejidad y se prolongó por más de seis horas. En segundo lugar, en el transcurso de esta operación, se presentó una complicación por causa de un sangramiento no previsto, el cual fue controlado oportunamente, pero creó una situación difícil en su momento. Tres, que en cualquier caso, una operación de esta envergadura demanda un proceso de recuperación postoperatorio delicado y prolongado. Cuatro, cuatro, en las últimas horas, dicho proceso de recuperación ha evolucionado de estable a favorable. lo cual, lo cual da a pie para mantener el diagnóstico de una recuperación creciente en la situación del comandante Hugo Chávez. Por eso, compatriota, hay manifestaciones y quizás de lo que veníamos hablando con Tarek antes de que esto es una de las cosas que más nos impresiona en este momento. Nos impresiona ver a los pueblos musulmanes del Medio Oriente en sus mezquitas orando desde su lengua pidiéndole a la que interceda por nuestro comandante. Nos impresiona ver a los indios mayas a los aztecas de Centroamérica a los aymara guaraní y quechua y a nuestros indios pidiendo agua y caipuro y a las entidades indias por la salvación y la salud de nuestro comandante. Nos impresiona ver a los cristianos en todas las lenguas del mundo a los católicos rezando en todas las lenguas por la vida y la salud del comandante Chávez y del pueblo venezolano. Nos impresiona hoy en Montevideo, Uruguay ver al presidente Pepe Mujica que ha confesado no practicar ni creer en ninguna religión participar y convocar una misa por la vida y la salud del comandante Chávez. Creyentes y no creyentes ¿Cómo se llama eso? Eso se llama amor y ustedes saben cómo se llama lo que está surgiendo de Venezuela gracias a Chávez se llama la revolución del amor la revolución del amor que no es otra cosa que el socialismo hecho humanidad cuando la humanidad viva el socialismo estará viviendo el reino de los cielos como lo ha dicho el comandante Chávez que gigantesca que gigantesca cosas hace Chávez ¿verdad? no solo puso de pie a Venezuela y echó de aquí al imperialismo sin disparar una sola bala nuestra única alma fue la conciencia y el imperialismo norteamericano salió despavorido de tierra venezolana campo petrolero por campo petrolero lo rescatamos con Chávez al frente no solo compatriota hundió en el alba a pueblos del caribe centroamérica y sudamérica cuando la fundó hace ocho años exactamente no solo fue padre y fundador de UNASUR aquí en Margarita sino que en diciembre ahorita ¿se acuerdan? presidió la fundación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños pero no contento con eso fíjense lo que ha provocado ahorita una verdadera revolución una verdadera revolución de la fe de la fe de la creencia en Dios y por eso desde nuestro corazón no nos queda ninguna duda que estamos viviendo un milagro en pleno siglo XXI el milagro de Chávez el milagro de una patria fíjense ustedes fíjense ustedes lo que puso ayer en su twitter Eduardo Galeano gran escritor uruguayo y de América puso Chávez escandanga amigo hermano latinoamericano fuerza aún falta para lograr otro mundo posible algún día moriremos pero aún no es ese día es el día de la vida es el día de la resurrección por eso yo les voy a pedir aquí vivirá vivirá por eso yo les voy a pedir que toda esta incertidumbre toda esta tristeza que hemos tenido y tenemos toda esta preocupación la convirtamos en oración diaria hemos dicho oración acción con una mano oramos a Dios y con la otra luchamos trabajamos construimos votamos ganamos triunfamos avanzamos y ahorita les voy a pedir sé que entre nosotros hay creyentes y no creyentes sé que entre nosotros hay evangélicos y católicos sé que entre nosotros hay creyentes en fuerzas de Dios más allá de lo conocido y creído yo les voy a pedir desde aquí junto a todos nuestros hermanos de Venezuela me atrevo a pedirles que recemos un padre nuestro de nuestro corazón de cristianos y revolucionarios para conectar toda esta fuerza de patria a la fuerza de Hugo Chávez para seguir logrando el milagro de la vida para seguir logrando el milagro del amor padre nuestro padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad la tierra y el cielo cada día perdona nuestras ofensas así como también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal libra de todo lo mal al comandante Chávez libra de todo lo mal a la patria amén bueno compatriota nosotros queríamos transmitirle a ustedes con esta dificultad de voz queríamos transmitirle y por eso le decíamos que más que un mitin consideramos esto una reunión entre hermanos y hermanas consideramos esto una familia gigantesca de millones de patriotas nosotros le hemos pedido yo voy a llamar a la hermana María León diputada del estado de Aragua refuerzo un refuerzo y a la negra Antónia no sabía que estaba aquí de la dirección nacional ambas dos inclusive como dice de la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela y dirigente social en el polo patriótico también yo le voy a pedir a cada uno de ellas que nos dé también un mensaje oración una oración mensaje como estábamos diciendo esto es una familia vamos a considerarnos así hoy y siempre y vamos a educar a nuestros hijos a nuestros nietos como una familia de patriotas de revolucionarios y cuando estemos viejitos y los que estén aquí más jóvenes estén viejitos también puedan decirle allá en el año 12 en el año 14 en el año 10 yo conocí a un hombre llamado Hugo Chávez y él nos trajo la nueva vida él nos trajo el nuevo mundo él nos trajo la nueva conciencia y él ayudó a levantar por allá cuando estemos viejitos en el año 50 60 70 recordemos con amor profundo en esa patria ya liberada en esa América ya liberada y unida recordemos con amor profundo de familia a quien es y será por siempre nuestro padre yo le voy a pedir a camarada María León refuerzo en la voz y en el mensaje gracias